Para mí el juguete, para empezar, es la cultura de un país. Aunque parezca que no, la evolución del juguete en España nos ha dado una cultura tremenda. Para mí es algo que no debe de faltar. Empecé con mi padre en el 75 y mis padres empezaron en el 45. Yo lo que más me dedico ahora es al juguete antiguo. En el momento que todo el juguete moderno, la entrada de todo el juguete chino, que por los precios también que hay veces que es de usar y tirar, no vale la pena reparar. Pues entonces lo que más hago ahora es al juguete antiguo. Me dedico más al coleccionista, museos y gente que quiera conservar la tradición del juguete antiguo. El gran problema que tenemos, pero a nivel mío y a cualquier otro nivel, es el problema artesanal. Cuando una cosa es artesanía no puedes cobrar el tiempo que lleva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues suplirlo con muchas horas. Entonces yo no diga gasto, yo tengo aquí lo que no está escrito. Tenemos el clásico juguete que viene de los padres porque quieren conservarlo y lo quieren tener en una vitrina o lo tuvieron de pequeños y lo quieren conservar y lo quieren guardar. Y está el caso, como es el caso del caballito este, que lo tuvo el padre y ahora quiere que lo utilice el hijo. Los juguetes que más traen hasta la fecha venían muchísimo el juguete de hoja de lata, de cuerda y el juguete cable dirigido. Como antiguamente el Mercedes, el Tiburón, el Ferrari, los coches dirigidos con cable que tenía aquello al niño detrás manejándolo. Pero de un tiempo a esta parte están llegando muchísimas más muñecas. Considero el juguete como algo que en realidad al niño le haga trabajar, le haga sentirse alguien, le haga realizarse. Antiguamente jugábamos más, pienso yo que jugábamos más y ahora es que como ya se dan todo hecho, yo creo que el niño ahora no juega. Se aburre. De hecho, ves a críos muchas veces que tienen la habitación que parece una juguetería y se aburren. Porque no juegan como deben de jugar. Yo pienso que ahora el niño no juega como jugaba antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!